ok vamos a hacer en este momento un una pequeña demostración como se hace la parte de los archivos donde están los samples punto wave o punto mp3 y como lo hacemos trabajar con él con el drum set ok lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte del de drums en el lado izquierdo tenemos sonido instrumentos midi etcétera y hay una parte donde tenemos drums en la parte de los drums hay una parte muy importante que es lo que se llama el drum rack que es lo que vamos a tomar en cuenta cuando vemos la parte del drum rack vemos que aparecen una cantidad de pad del lado izquierdo en lo que nosotros podemos asociar un archivo al nosotros marcarlo como el primer caso por ejemplo aquí en este en este drum pad yo voy a hacer a eliminarlos ambos y vamos a asociarle un un archivo a éste a éste pad como lo vamos a hacer agarramos aquí un archivo desde donde tengamos el de donde tengamos los el sample por ejemplo en este caso la tambora y vamos a colocar en este pad el cuero vamos a colocar que es el cuero básicamente lo arrastramos y lo dejamos caer allí agarramos la madera lo arrastramos y lo dejamos caer en el segundo pad o sea que cual sería el primer pad tenemos este para el cuero y este para la madera entonces si queremos grabar tendríamos allí los cueros y la madera igualmente vamos a hacer con todos los demás instrumentos que queramos hacer y vamos a tener este drum pack asociado desde nuestro file manager o el manejador de archivos de windows en este caso y de el abelton live arrastrando hacemos drag and drop desde donde tengamos los samples hasta el pad que queramos que ese pad quiera sonar como un furro o como una charrasca o como un cuero básicamente obtendríamos que al agarrar el el drum rack y llevarlo al midi pudiéramos hacer una grabación pudiéramos hacer la grabación y aquí va a quedar el el track midi con los samples que le hayamos asociado a cada pad aquí vale la pena destacar que este nombre cuero es por el nombre del archivo que yo hice arrastre desde el manejador de archivos hasta el cuero entonces creo que ha quedado claro como sería la utilización de los archivos samples para asociarlos en este caso al drum rack y del drum rack a la pista midi donde vamos a hacer la secuencia y comenzar la producción básicamente yo colocaría aquí una tambora aquí pudiera colocar la charrasca aquí el furro y así sucesivamente bueno en este en este caso esto habría que cambiarlo como para midi pero dependiendo del tipo de pista grabaría el 4 o una voz puedo grabar una tambora y una charrasca midi en cualquiera de estas partes entonces en resumen tengamos pendiente de buscar en la parte de drums buscamos el drum racks él nos va a desplegar este pad aquí que va a corresponder al uso del controlador externo que tengamos en este caso yo uso un akai mpk en el cual tiene todos estos pad que son los que yo estoy tocando en este momento en mi instrumento en el controlador akai entonces recapitulando tomamos el drum rack lo desplegamos aquí y arrastramos desde el administrador de archivos a cada uno de los pad que querramos después este drum rack lo asociamos a una pista midi y podemos hacer una grabación sin ningún problema ya posteriormente la postproducción y todo lo demás sería cuestión del manejo de lo que es el avatar live y lo que querramos hacer a posteriori pero básicamente este es el concepto para arrastrar y asociar los pad del drum rack a los samples que hayamos tenido en el disco duro en alguna carpeta en alguna parte bien sea formato wave o formato mp3 muchas gracias por ver el tutorial y cualquier cosa mi correo es salaopen arroba gmail.com muchas gracias